Hola, soy Emilia. Hola, soy Jimena. Hola, soy Regina y somos de año 9. Me encantan todas las nuevas experiencias que tenemos aquí, como tanto en boarding y en SMS. Hemos aprendido mucho de la cultura de aquí y hemos hecho muchas amigas que se han vuelto como nuestras hermanas. Y es increíble porque no solo conoces a muchísima gente nueva, pero también haces muchos viajes como Vancouver, Silver Store para esquiar, en una semana nos vamos a Europa y luego a Tofino a surfear. Sounds like a wonderful experience. Can you tell me a little bit about your roommates and where they're from? Mi roommate es de Ucrania y me llevo muy bien con ella. La mía es de Nigeria y es una niña, la verdad, muy linda y me llevo muy bien con ella. Mi roommate también es de Nigeria y me he vuelto súper cercana con ella en estos seis meses, como mi hermana. And how do you find the teachers here at St. Margaret School? Las maestras, la verdad, siempre están para nosotras y nos apoyan y entienden perfectamente que el inglés no es nuestro primer lenguaje. Todas son muy buenas personas y nos entienden siempre. Siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte y cualquier duda que tengas siempre puedes preguntar y te van a ayudar. Great. And how about the house parents here at St. Margaret's? La verdad, siempre están aquí para nosotras y siempre nos apoyan en todo. Siempre están dispuestas a hablar contigo cuando lo necesites. Igual, son súper comprensivas y cualquier pregunta que tengas te pueden ayudar y hacen la vida en boarding súper divertida. And if you had one thing to say to new students coming to St. Margaret's, what would you say to them? Venga, no se van a arrepentir. Ábrete a nuevas oportunidades, siempre puedes conocer a más gente. Igual, Liria, que no te cierres solo a conocer a tu grupito de mexicanas, pero estate dispuesta a conocer gente de lugares de todo el mundo y aprovecha al máximo porque se pasa rapidísimo. Sí. ¡Adiós, MS! ¡Adiós, MS!